Una vez hemos pensado en ganar un dinero como si se tratase de una renta que percibimos de forma constante. A esto se lo llama ingresos pasivos, es decir, aquellos que provienen de activos que generan dinero de manera automatizada. Estos ingresos, una vez puestos en marcha, se van generando de manera automática. Algunos ejemplos serían un curso en linea, una plantilla para crear una página web o un libro en distintos formatos. Es importante aclarar que esto no es dinero fácil. Generalmente estos proyectos llevarán un gran trabajo hasta el momento de su lanzamiento, y una vez puestos en marcha, demandarán algunas tareas de mantenimiento y mejora para que sigan siendo rentables. Naturalmente, esta forma de obtener una fuente de ingresos extra resulta más que atractiva, pero tiene sus pros y sus contras. Entre los beneficios se encuentran. No requieren una ubicación física ni de horarios para percibirlos, por lo que son ideales para no tener ataduras. Ya lanzado el proyecto, funcionan como en piloto automático. Es una fuente de ingreso adicional, que es totalmente compatible con otro trabajo. Aporta libertad financiera. Algunos contras, sin embargo, son. Hay que hacerse de paciencia, porque no suelen dar ingresos a corto plazo. Pueden pasar meses o años hasta que empecemos a ver el fruto de nuestro trabajo. Suelen requerir una inversión de tiempo inicial importante. Puede ser difícil al principio encontrar un nicho de mercado que no esté ya explotado. Si a pesar de todo esto, decides que deseas comenzar a trabajar en un proyecto para generar ingresos pasivos a la larga, te contaremos algunas de las ideas que mejor funcionan para comenzar. Crea un curso en línea. Si te consideras un especialista en algún campo determinado, una buena forma de generar ingresos pasivos es la de crear un curso en línea para ayudar a tus clientes. Sabemos que este mercado está algo saturado, especialmente luego de que se pusiera de moda a causa de la pandemia. Pero si tu nicho aún no está explotado o crees no existen aún formaciones de calidad en tu área, esta es una excelente opción. Deberás elegir una temática, investigar tu sector, desarrollar un plan formativo y elegir el formato de tu curso, PDF, video, etc. La primera es hacerlo de forma particular desde tu propio sitio web o si no podrás hacerlo a través de plataformas existentes como Otmart o Udemy, en cuyo caso te ahorrarás todo lo que conlleva el desarrollo de una página web para ventas, pero tendrás que descontar la comisión que te cobran estas plataformas de tus ingresos. Compraventa de dominios existe la posibilidad de adquirir y registrar un dominio que consideres que a futuro pueda tener una demanda alta. Solo requiere que des con el dominio adecuado y registrarlo en el momento adecuado. Con el tiempo, si este dominio está muy solicitado, podrás venderlo a un precio mayor por el simple hecho de haberlo registrado antes. Desarrolla un modelo de dropshipping. El dropshipping es un modelo de negocio que tiene como premisa vender productos de terceros en una plataforma online. El vendedor, tú, se encarga solamente de la venta del producto mientras que la empresa mayorista es la responsable de su fabricación, almacenaje y distribución. De esta manera, el vendedor recibe un porcentaje de dinero por cada venta realizada a través de su plataforma. Tú solo funcionas como un transmisor de los datos de los pedidos realizados. Hay que tener en cuenta que esta estrategia no es de las más pasivas para generar ingresos. Sin embargo, el mantenimiento que requiere es sencillo una vez que posicionamos nuestro sitio y tengamos un número de visitas generoso. Bancos de imágenes, de música o recursos gráficos. Si te dedicas al mundo de la ilustración o eres fotógrafo, haces vídeos o eres músico, puedes generar un ingreso a través de los derechos de autor. Actualmente existe una enorme cantidad de bancos de recursos gráficos y audiovisuales en donde los creadores pueden obtener un beneficio económico a través de sus obras. De esta forma, por cada descarga o venta que se efectúe en la página que hayas elegido, obtendrás una retribución económica. Crea plantillas descargables. Si tu expertise es dentro del diseño gráfico o incluso en Excel, una buena idea es desarrollar plantillas descargables que ayuden en una temática específica para los usuarios. Por ejemplo, puede ser una plantilla de Excel que sea útil para efectuar presupuestos o, si eres diseñador, realizar un calendario para una marca. Para que esto te genere ingresos, será necesario promocionarlas con cierta constancia para obtener más descargas. Únete al marketing de afiliados. Este tipo de estrategias tiene como fin promover la venta de un determinado producto o servicio a través de un programa de afiliación. De esta forma, la marca que la desarrolla mejora sus resultados al aumentar su notoriedad. Al mismo tiempo, los afiliados obtienen una comisión por cada venta que se realiza a través de sus links. Para lograr convertirte en un afiliado, tienes varias opciones. Crea un nuevo blog, posiciona tu contenido y recomienda un producto. Por ejemplo, crea un blog de mascotas y genera artículos en los que recomiendes alimento para perros. Ahí colocas tu enlace de afiliado asociado. De afiliados de una empresa de tu nicho. De esta manera, estarás habilitado a realizar recomendaciones de dicha marca en alguna red social donde tengas una buena comunidad de seguidores. Algunos ejemplos serían incluir un enlace de afiliado o tus videos de YouTube o dar un código de descuento a tus seguidores de Instagram. Monetiza el contenido de tu blog. Los anuncios de AdSense son una de las fuentes más utilizadas para generar ingresos pasivos a través de tu blog. Dependiendo de la temática de tu contenido y perfil de usuario, Google incluirá anuncios dentro de tus publicaciones. Obtendrás ingresos cada vez que un usuario haga clic en alguno de los banners publicitarios. Son acciones que se retribuyen a coste por clic. Algunas cosas a tener en cuenta aquí es que, para percibir un volumen de ingresos aceptable, deberás tener un gran volumen de visitas en tu blog. Asimismo, todo dependerá también de cómo se retribuya la temática de tu blog ya que no todos reciben los mismos formatos publicitarios ni se pagan de igual forma. Lo bueno es que, si tienes una temática que se encuentre en un nivel de remuneración alto y publicas contenido de forma cotidiana, podrás obtener ingresos pasivos recorrentemente. Si deseas crear tu blog y que se vea profesional, no dudes en consultar nuestros planes de servicio web. Como verás, hay muchas formas de contar con ingresos pasivos y aquí solo te hemos contado algunas. Ahora será cuestión de analizar qué proyecto se adecua mejor a tu perfil y poner manos a la obra. Gracias. 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 Gracias.